En el interés compuesto, el inversionista tiene interés sobre el capital y sobre los intereses que va acumulando, periodo tras periodo. A esto se le llama capitalización. Se aplica de la siguiente manera. Como vemos, tenemos tres periodos en el cual se aplicará el 2% de tasa de interés mensual. El monto de inicio son 5 millones. Observamos que durante el primer periodo solo se obtienen 5 millones, que causa un interés de 100 mil pesos, con un valor final de 5100. A diferencia del interés simple, en el siguiente periodo la cantidad que se va a reinvertir sumando los intereses. Es decir, tenemos en este caso 5100. Y esto se va a volver a multiplicar por el 2% y nos va a ir generando más interés. A esto se le llama reinversión. ¡Gracias!